Más Roberto, mucho más Más Roberto, bienvenido Pío Pío, dime de ti A ti, gracias por la invitación Robertico, quien diría Yo te iba a ver de frente a frente Para que tú veas Pío Para que tú veas que el sol da vuelta A la tierra, no el sol Jajaja Pero Pío Tú eres una estrella de cine ya No solamente es un tema de Reden y demás Que te ha convertido en una figura y no un hombre del cine Explícame eso Uno primero comenzó Clandestinamente en el barrio Clandestinamente en el barrio Clandestinamente Haciendo los trabajitos primarios Limpiabotas ¿Qué tú eras Pío? Limpiabotas, vendedor de aguacate Vendedor de pan de fruta Limoncillo El jugador de bola Canica Ya Pío, por ejemplo, entonces con las características físicas que tú tienes Que son muy simpáticas también Y la gente le gusta mucho ¿Cuándo comienza la gente a interesarse por ti? Oye muchachos, eso fue una vez yo llegué a United States USA, USA USA Estados Unidos Eso fue en el 2015 Yo llegué ¿2015 llegaste ya? Sí, yo fui a buscar la visa primero al consulado Le dije Americano, tengo 3 años viajando con ustedes Ustedes me están dando 3 meses de visa Todo es alto con esto Usted estaba cansado de los 3 meses Sí, me tenían alto ¿Por qué le daban nada más 3 meses? ¿No confiaban en usted? Yo era un pelotero jugando pelota Sí Entonces Yo le dije Americano, ya yo tengo 3 años viajando con las pelotas Ya yo quiero viajar clandestinamente Ok, sin problema Y entonces llega Ajá Más tiempo de visa, más cosas Tú me entiendes Entonces no me quise dar los 10 años ¿Y cuánto te dieron? Me dieron 3 meses ¿Otra vez? 3 meses otra vez Después cuando yo llegué allá Ajá Le dije, va, va y good morning Me deporté yo mismo para allá No, espérate, espérate Sí No, espérate, espérate Entonces, pío ¿Con los 3 meses te fuiste para allá? Me deporté para allá yo mismo ¿Y te quedaste allá, pío? No, pero igual ¿Para qué, güey? Ni para atrás buscas qué Para que me atraquen Sin yo tener arriba Me quedé para allá Y Donald Trump me dio una vaina bacana Espérate ¿Donald Trump te dio una vaina bacana, dices tú? Sí ¿Y qué es lo que te dio? La permanencia y la residencia allá Ajá Tú sabes que uno tiene su cotorra, manito Uno tiene su cotorra ¿Y con quién tú le fuiste con cotorra allá? ¿A quién tú le diste una cotorra? Con una morenita de allá, de United States, una americanita ¿Y qué tú le dijiste a la americanita? Le dije, what you say, I am very good Entonces, yo no sabía mucho inglés Le dije, I am very good I am no be I am no be I am small Ok Le dije, I like you I like you y soy small Ella me dijo, ajá I like you y soy small Ella me dijo, I like you too Ok, también Chacho, le di un besito de una vez Chacho Porque tú, atento a tamaño, eres muy fresco Ajá Le dije, ella me dijo, I like you too Le dije, I wanna marry you, marry I wanna marry you, marry I wanna marry you, marry Epio Epio Como que soy su esposo, me dijo Ok, ok, ese era el consejo Si Epio Epio ¿Cuántos años te tienes? Yo tengo 25.000 años No, no, en serio No, no, yo tengo 25 años 25 tú tienes Entonces, con ese truco de que tienes un cuerpo de niño y te ves infantil y una serie de cosas Ahí es que están los trucos tuyos Chacho, chacho, chacho Yo ni quiero crecer, Robertico Tú no quieres crecer Para que me agarren enredades las callitas No, así no Suelten ese niño, entonces nadie brea contigo Tú no entiendes, por eso Me dan banda a mí de una vez Te dan banda a los tigres de una vez Entonces, ¿qué tiempo tú tienes en Estados Unidos ya? Yo tengo 4 años viviendo ya para allá ¿4 años? Y entonces tú vienes al país nada más cuando te llaman para película Para buscármelo a mí Y cuando hay días de año nuevo, semana santa Tú vienes Uno viene por 10, 15 días Tú vienes por 10, 15 días Sí Está con los tigres y tal Para compartir con la familia Ok, con la familia ¿Tienes mucha familia aquí? Sí Un equipo, muchacho Un equipo aquí Ok Entonces, ahora tú estás en una nueva película ¿Cuántas películas tú llevas, Pío? Eh, la primera fue Trabajo Sucio Trabajo Sucio Y ahora La segunda fue acá de Hook of 2 Con Master Pee Baila Hobby, Hollywood 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 Sí Esta es la segunda La segunda, la tercera y ahora La Maravilla La Maravilla Ok, de todas estas películas ¿Cuánto te buscaste en cada película? ¿Cuánto te buscaste en cada película? ¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿Dónde te has sentido más cómodo? Explícame Porque ahora tú tienes una liga con Boquepiano Explícame esa liga con Boquepiano Explícame esa liga con Boquepiano A mí me han gustado las tres porque me están en mi cuarto Sí Me han gustado Robert Pico ¿Te han gustado las tres? Pero ahora con esta liga con Boquepiano Háblame de esta liga ahora Boquepiano es una cura, manito Porque ese chamaquito es bacanísimo Tiene saquetas de ideas Muchas ideas ¿Saquetas de ideas tiene Boquepiano? Sí ¿Ustedes iban a beber juntos y todo? No, todavía no se ha dado el momento Pero él siempre me ha invitado Tú tiras, tú tiras, tú tiras Tú te das tu pip-pop Oh, pero eso es lo que no se lleva Lo seguro es lo tragado ¿Lo seguro es lo tragado? Sí, eso sí es verdad Pío Tú tienes pareja actualmente Tú tienes tu esposa, tu mujer Yo tengo una vaina de doctor por ahí ¿Sabes? No, no, una vaina por ahí No, no, no ¿Usted tiene una novia? ¿Usted tiene una esposa? Yo tengo una novia esposa No, no, espérate Tengo mangue No, no, espérate Yo tengo... Pero Pío, usted no tiene cuerpo para eso Pío, para estar con novia, esposa y que si yo ¿Qué? ¿Cómo así? Oh, que yo no tengo cuerpo Y el de abajo para cuando Jejeje Coge ahí Bobita vivo, Romero Pico Espera, espera Coge ahí Bobita vivo y coge Pero aguarde, espérate Pío Espérate Pío Pío, a veces uno tiene la sensación De que con algunos videos Que usted muestra en las redes Se siente como que usted es un tanto grosero No, no, a veces no... Subido de todo Uno hace un par de controversia para llamar la atención Está bien, pero por ejemplo Un video que me mostraron ahí Usted como en un baile con una señora Ah, yo estaba en la tarima y ella se subió Yo dije, una mujer que venga para acá Se subió y la marcó Porque yo soy fresquísimo En la tarima Que usted es fresquísimo en tarima Sí Ella la marcó Ella fue... Yo no me decontrolo Yo no me decontrolo Yo no me decontrolo Y no quiso llorar en la tumba Y se paró Y me tumbó para abajo Ah, eso fue lo que pasó Sí Entonces la otra Que era una vaina blanca Bien bonita, rosadita Ajá Eso fue... El tipo de mujer que a usted le gusta Pío ¿Cómo es? Grande, rubia, que me carguen Esperen Esperen Pero una mujer de estatura De pequeña De poca estatura ¿No le gusta a usted? No, porque uno tiene que buscar algo Para uno sobresalir Porque es como yo hago con una enana igual que yo Digo, enano, no Yo no soy enano Espérate Una mujer grande Que uno cuando llegue Que confunda Así del medio ¿Quién te gusta del medio? Así que le gusta decir que te confunda Así que me gusta que me confunda Que le confunda Esa es tu mamá Así Sí, esa es mi mamá así Ven a enamorarla Es durísimo Sí Quiero que la gente le haga preguntas a Pío Que está con nosotros aquí En este... Pío, de lo que ya usted se ha ganado Ya usted compró su casa aquí ¿Cuáles son las inversiones que usted ha hecho Con esa funda que se ha buscado? Que bueno Es bueno que sepan que Pío es Si no me equivoco Uno de los influencers más caro ¿Más caro? Ay Sí, sí Sí, doctor, gracias Es verdad, doctor Lo que pasa es que uno no No da mucha luz ¿No? Lo mío yo lo hago callado, Robertico ¿Sí? Sí ¿Tú no da mucha luz? ¿Por qué tú no da mucha luz? Yo tengo... Porque si uno da mucha luz La gente va a hablar Y dice Ay, que altanero Que esto y que lo otro ¿A usted no le gusta que sea altanero? No, tú sabes Lo mío yo lo hago callao Mi familia está bien Está bien Mi mamá... ¿Por qué usted tiene tantos seguidores en Instagram? A mí me ha llamado poderosamente la atención ¿Y por qué? Lo que pasa es que uno es chistoso Chistoso Pero hay muchos chistosos Hay muchos chistosos que no tienen tantos seguidores No, pero yo soy un chistoso Que no soy chistoso de querer teatro Yo soy chistoso momentáneo Momentáneo natural ¿Cuántas veces se han reído ustedes? Varias veces Tú me entiendes Tú eres un bacanazo, Epío Sí, sí Realmente tú eres un bacano Tú eres un bacano Que el público tenga esa visión en usted Por ejemplo, Trabajo Sucio fue una de las películas más taquilleras del año pasado Esa taquilla se llenó y los cines se llenaron por ti Por mí no, porque habíamos más personajes Más personajes ¿Cómo entiendes? Pero por usted se llenó Usted me puede reconocer a mí ¿Cómo te digo? Hay mucha gente que me estaban diciendo Ay, la quiero ver, está muy chistoso y vaina Me tiraban a mí, no sé a quién le tiraban también También Pero yo metí mano Usted metió mano ¿Usted entiende que si los cines se llenan con la maravilla es por usted? No, porque tú sabes que uno está haciendo su trabajo promocional Sí, 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 pero no me venga con cosas ¿Es por usted que se llenarían los cines por la maravilla? ¿Cómo te digo? Dígamelo Porque yo no sé, porque habemos más personajes Más personajes Pero el más bacano de todos los que están ahí, ¿es usted? No ¿Quién es el más bacano ahí? Somos todos bacanos ¿Todos son bacanos? Sí, porque... ¿Sin excepción? ¿O no hay flojo ahí? Ahora, el público va a decidir quién metió mano en la película ¿Pero usted metió mano o no metió mano? Yo metí mano personalmente Personalmente ¿Personalmente? ¿Usted con boquepiano o más que boquepiano? Los dos metimos mano ¿Juntos metieron mano? Sí ¿Pero no hay algún flojo ahí en el elenco? ¿Cómo te digo? ¿Usted dijera el tipo no caminó? El flojo es... ¿Quién es el flojo? Uno que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? Tú no vas a ver la película, uno que tiene un ojo morado ¿Ese es como flojo? Medio, medio tonto ¿Es tonto? Es tonto en la película En la película, pero el tipo metió mano Metió mano porque él actuaba acá Tú haría un desnudo, un desnudo pío En una película Tú saldría en cuero Depende del presupuesto, boli Espérate, espérate Es demasiado pío Pío O sea, a usted hay que darle dinero Para que usted se desnude en una película Oh, pero venga acá ¿Venga acá qué? Hay que darme el cuarto robertijo Hay que darte dinero Para yo no hay que mostrar mi parte íntima Eso es una vaina bacana Es bacano eso Entonces hay que darte un dinero Las mujeres se confundirían conmigo No me digas Tío, y si tiene que besar un hombre Un papel de gay Tiene que besar un hombre Ah, no, ese papel tiene que quitarlo el productor Yo no lo voy a besar Espérate Espérate Tú eres un tipo Yo te dije fuera de cámara Pío Yo tengo una idea Para una película con voz de piano Y tú me dijiste Vamos arriba Vamos allá Y vamos a bregar Ajá Y si en la película En la bregadera Hay un beso Como dice el doctor Natra Por tu dinero Tú no le darías un beso Te digo Robertico Ponme otro papel Que ese no lo voy a hacer Aunque hay una moña para eso Hay cincuenta mil dólares para eso Ok, hay una moña para eso Cincuenta De lo vende Cincuenta mil dólares para eso Pero un beso como que tú te enamoras ¿Quién mil dólares para eso? Digo ¿Digo qué? En cámara yo digo que no Pero vamos a ver la actuación Qué duro, qué duro, qué duro Qué duro Vario Tengo dos preguntas buenas El presupuesto está alto Je masculine Vuelta Vamos a ver Tengo dos preguntas buenas aquí Dos buenas Uno de tus logros más grandes ha sido participar en esta cadena tan importante de BT que hiciste unos comerciales Unisuality Unisuality ¿verdad? Uno de tus logros más grandes fue decir ¿Cómo se da ese contacto? Ese contacto se dio porque Ellos estaban buscando Influencer Excess with Pio Excess B.T. with Pio Yes With me I'm sorry Entonces Ellos estaban buscando Influencer En Instagram Y alguien Como que le habló de mí Y vieron la chispa de uno ¿Cuál es la chispa tuya? Porque es que tú hablas mucho De la chispa ¿Cuál es la chispa tuya? Yo no sé Como que yo soy diferente A las demás personas ¿Dónde está tu diferencia Respecto del otro? Tú eres diferente Por ejemplo Al Dr. Natra La diferencia tuya Entre él y tú Vamos a ver Mira la diferencia Entre el Dr. Natra y yo Por ejemplo Lo que pasa Que el Dr. es alto Moreno Medio rosadito Rosadito Cultivo Excusame doctor Y yo soy como Como una distingancia rara Como chiquito Parezco un hombre Pero a la vez Más niño que hombre Entonces En ese concepto Ahí es que está el truco Ahí está Entre hombre Con niño Y cosas ahí Sí Es el confundimiento Ahí te truco Tengo otra pregunta Ok Vamos a ver Últimamente no te he visto El confundimiento está ahí Entre hombre y niño Dijo él Honestamente Tengo días Tengo días o tiempo Que no te veo Tan cercano A lápiz Como siempre te he visto A pesar de que tú Compraste un pleito Con Rochi Defendiendo a lápiz ¿Cómo está tu relación Con lápiz Y cómo está tu relación Con rochi Mira Mira En verdad En verdad Lápiz Y yo estamos bien Oye Lápiz Y yo somos Más que amigos Y Rochi Nosotros Todavía ya no lo he conocido Pero uno Es bacano Uno le habla Lo que pasa doctor Que la gente Tiene que entender Tú sabes Que eso va a una de redes Hay que Crear controversia ¿Por qué Que crea controversia Pío ¿Por qué? Oh Para sonar ¿Cuáles son los que más Le gusta sonar De la República Dominicana Que tú Identificas Los soniditas ¿A quién te identifica Como sonidita? Oh Pero como sonidita Eh ¿Cómo que ché Dimoni? Oh Hay un soplón Por ahí Sonidita Aquí en el patio ¿Cómo te digo? A los foque uno Ese chichi Ese es el primero A los foque un sonidita Tú me excusas Eh ¿Quién más un sonidita? Robertico Yo ¿Quién más un sonidita? Eh ¿Por qué estoy dando Te dando la luz? Eh Sujeto te doy una galleta Si lo mientas Pero sujeto es mío ¿Tú le tienes miedo A que uno de estos Artistas urbanos Pueda agredirte a ti Y tú no tengas la contextura Porque yo no me junto con ellos Tú no te juntas con ellos Con ninguno Es verdad Con lápiz Tú no más te ves con lápiz Con lápiz Nada más solamente Y ya Sí ¿Patiento es lápiz el mejor? El mejor ¿De todo? En su área En su área Sí Lápiz con siete manitos ¿Por qué tú viste que Romeo le dio la luz ya? Le dio la luz Cuando Romeo habla ya Se para las aguas del mal Ahí no vertigo Se para las aguas Sí ¿Y cuándo Romeo habla de ti entonces? ¿Por dónde se ha parado las aguas? Cuando se dé el momento Él hablará de ti ¿Dirá? No, malito Tú sabes Aunque yo lo he visto personalmente ¿Lo ha visto ya? Sí Lo que pasa es que uno no hace bulla No hace bulla Presupuesto Con un móvil Quitándolo de nosotros Quítalo de nosotros Y que para pagarte a ti Entonces por ejemplo Yo que le pago A mi compadre a Boque Piano Entonces quítale algo A Boque Piano Para dártelo a ti Eso es lo que yo necesito saber ¿Cómo es la cosa? Mira, te voy a dar una luz Una luz Una luz para que tú Vaya maquinando Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira En Nueva York Cuando hay una actividad Para mí Mira, yo cobro Para subir un post Un post Que yo no salga en mi página Que tú no sacas Un post Yo cobro dos mil setecientos dólares ¿Qué, qué, qué? Dos mil setecientos dólares Sí, un post Un post dos mil setecientos La película no cuesta dos mil setecientos Ajá Ahora, para yo salir Para yo salir Hay que tener el bobo El bobo está ahí Hay que darme cinco papeles De lo verde Cinco mil dólares Para un post Ajá El que no me lo deje Que se cuide Y se unte mi tolin ¿Y ya? Sí, para que vuela Cinco mil dólares Sí, para yo salir Mi rostro Porque ese rostro Chiquito Relambito Vale dinero Pero robertico Sí Qué duro Otra de las preguntas Vamos a ver Que le dice el público El dominicano El dominicano El dominicano Más internacional Es pido la distingancia O a tu edad O a tu edad Espérate porque yo En mi vida En verdad Yo me hice en Nueva York Ya yo soy famoso Pero en todo De todo el mundo Mentira Tú me entiendes Porque no me quiero Del bombo Para que no se ofenda Mucho Papote más famoso Pero yo 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 Hay que darme Mi respeto a mí En todo el lado Y alguien se lo da usted Alguien se lo da usted Su respeto Tú eres mi brazo Se la da a todo el mundo Quilladamente madura que tú Yo sé Quillada madura que tú Yo sé Sí o no Ella tiene su diferente gente Perfecto Pero Quillada no es madura que tú No Quillada no es madura que yo Ni yo más duro que ella Porque a los dos nos siguen A veces los mismos seguidores Pero ella tiene más seguidores que tú Sí Pero que eso no importa No importa No importa No importa Robertico Porque uno hace videos Y uno se taggea uno al otro Uno se taggea uno al otro Tú ayudas a los tigres Taggeándolos y cosas Tú no lo ayudas No a todo el mundo No a todo el mundo No Ok A lo que yo Quiero Tú me entiendes Claro Ahí Ok Le llegué Vamos a ver Dígame otro Natra Te vi en una colaboración Con la pide ¿Dónde nace eso? Es que piola La distinción Como artista Tú vas a seguir en eso No lo que pasa Que uno estaba Allí en Nueva York Y Y estábamos un coro Chilling Entonces La piba Por un estudio Me dio ¿Dónde está? Estoy en mi casa Dijo Vamos para el estudio Y fuimos para allá Y baila Entonces me dio Todo que pido Vamos a un coro Una canción Y se dio La cosa Como clandestinamente Usted será Sus romitos Los fines de semana Los fines de semana Y tú no me ves Sobado Robertico Tú me ves Vamos a ver Que dice el público Que cuáles son Tus exigencias A la hora De ir A una discoteca O algo ¿Cuál es tu rider? ¿Qué tú pides Hoy? Antes de subir A tarima A una discoteca ¿Cómo es? Oh Que me tengan Mi juca cuarta Una juca Una juca A cuarta A cuarta A cuarta Chuleta Robertico No me digas Una juca Hay que tenerte A cuarta Dos potes De patrón Una moe Ice Ice de la blanca Perdón Pero tú no tienes tamaño Para aguantar eso Bárbaro Disque una moe Patrón Y ese tipo de cosas Pero que yo no me veo solo ¿Con quién que tú bebes? Con mis gentes Y el tro de gente Con la que tú andas ¿Quiénes son? Somos como cuatro Nada más ¿Cuatro? Sí ¿Eso sin tu novia? No Porque ella no va por ahí Para que me la miren Yo soy para los mismos Que no me miran los míos Robertico No ¿No te gusta Tú eres para los mismos ¿No te gusta Que te miren los tuyos? No O sea Tú eres inseguro Tú eres inseguro Con la mujer Inseguro no Yo soy diferentísimo Dime doctor Otra pregunta Tengo aquí Dice tu negra Pregúntale a él Si él Se le tira a las mujeres O es las mujeres Que se le tiran a él ¿Ay? ¿Cómo te digo? No, no No me venga aquí Con cotorra Hágame el favor Lo que pasa Que yo no me la migo Con la mirada Ya saben que yo Estoy ya puesto para ella Tú no eres rapi Bárbaro Tú no eres rapi Uno tiene diferentes Miradas para las mujeres ¿Cómo son las miradas? ¿Tú tienes las miradas Clasificadas, Pío? No Son como diferentes Depende del personal De las mujeres Si es bonito o feo O media fea Porque tú has estado Con mujeres feas Si son bonitas Le doy una mirada De retidora ¿Cuál es la mirada De retiroda que tú tienes? ¿Con esas se derriten? Sí Con esta mirada Estilo chuki Esa es la que mami chula Ella sabe que es A toda que la estoy mirando ¿A toda que la está mirando? Mami chula De ahí para adelante De ahí hay manito De ahí hay Entonces cuando la mujer No es tan bonita ¿Cómo tú la miras? Hay un bélico Ven tú para donde mí Mírame a mí Ven tú para donde mí Y mírame a mí Así es Tú me escuchas amiguita Pero dime Una funda en la cara Por lo menos Así Sí Profesor Hay un asunto Que yo Tengo como una duda Y es una pregunta Bastante simple Pero yo creo Que no la hemos hecho aquí Pío ¿Usted cree que usted Está bueno? ¿Cómo te digo? Lo que pasa Explícamelo O sea Tú entiendes Que tú estás bueno Lo que pasa Es que uno tiene Un voltaje muy fuerte Un voltaje fuerte Que tú tienes Sí Porque cuando las mujeres Me ven como que se Vuelven piedras Como medusa Como blanca ¿Tú sabes? La muñeco Esa que tiene El culebro en la cabeza Sí Medusa 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 Sí Yo soy un meduso Para las mujeres Oye ¿Un meduso? Sí Como que se Tu experiencia doctor La experiencia En caso cerrado Caso cerrado ¿Cuánto fue que te buscaste ahí? Olvida Levanta ese tema Eso es federal Banda ese tema ¿Por qué banda ese tema? Eso no se puede hablar No se puede hablar No, no, no Y ver el cámara Me voy a meter al medio Sí Pero te ayudó ese programa A tu popularidad Ah, sí Muy, muy, muy alto Me elevó Porque cogió como 30 melones Tú me excusas Sí Más de 30 melones boli De view Y en YouTube ¿Tú no tienes Tu YouTube Tú no lo trabajas? Sí Yo y mí Y el manejo mío Lo trabajamos los dos Sí ¿Y cómo va eso? Eso va como lento eso No, en verdad En verdad está lento Porque yo no me jodan mucho con eso ¿Pío? Y la perra negra ¿Y la perra negra pa' qué está? ¿Qué? La perra negra El popo Popo No ¿Cómo jejeje? ¿Y usted no es mal malo, pío? No No, yo no es mal malo ¿Y entonces, pío? Por eso se busca por ahí ¿Cómo que se busca por ahí? No, pero depende de la situación Depende del voltaje del problema Tú no vas a sacar Y que dice Pío, entonces Usted tira pa'lante En un pleito Usted tira pa'lante ¿Usted tira pa'lante? ¿Usted tira un freco, pío, no? ¿Usted no es un freco? El momento es que habla, Robertico ¿Sí? Sí ¿No te han dado tu cocotazo, pío? Manito, el que me dé un cocotazo El que me dé un cocotazo Se le pudre la mano ¡No! A ese nivel, pío Tienes que enterrarte todo ¡No, pío! ¡Así! ¡Llévate de Mickey Mouse! El que me dé un cocotazo a mí ¡Ay, muchacho! Se arma la catástrofe de... La maravilla tiene su gala premier mañana Vamos para allá En Downtown Center Angie Romero, gracias por la invitación Te espero por allá, Robertico Te espero por allá, a ti Sí, tengo que ir, pío Tienes que ir, te sale Robertico Tienes que ir por allá La maravilla abre el jueves En todos los cines del país Fuera Ya saben Ahí tendrán la oportunidad de ver a Pío Con Pautomata Y un elenco formidable El mayor que viene ahorita al programa Mozart La Para En fin, es un elenco de gente muy querida Muy popular Y podrán disfrutarlo desde el jueves En todos los cines del país La maravilla No se la pierdan Me dicen que es una comedia muy divertida Mira, pío 15 de agosto No se la pierdan Vayan a todos los cines del país En todos los cines De Hollywood Pío, hay gente criticando Claro Porque va a molestar Te molesta Uno es un sol Tú me cusa Busquen anteojos para ver este sol Pero explícame lo especial del hotel Mira, mira Que si hay un especial Un especial del hotel Mira ¿Eh? Dos cines del hotel La grande y la estrellanza El chiquito ¿Dónde le dieron el soteño a ustedes? Ustedes se lo dieron para venir para acá. ¿Cómo que dao, Robertico? Esto es dólares. ¿Dólares? Pero en verdad me lo mandaron de Atlanta. ¿Se lo mandaron de Atlanta por una promoción? Ese flow está caro. Ese flow es duro. Tú me excusas. Y eso no se falsifica porque eso es como estirado. Se estira. Ah, se estira. Sí, una tela como... Pero entonces, ok, lo tuyo no es falsificado, pero nosotros que conocemos a nosotros no trajemos un peso por eso. Pues ahí yo no digo nada porque yo no sé, no lo busco. A nivel de prenda, ¿cuánto...? B.V.S. Ey, duro. Eso brilla boli y te molestan los ojos. Sí, no, 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 no. Te molestan los ojos. Esas son las de B.V. No, no, eso me lo hizo el joyero de DJ Khaled, Caldiví y tú me excusas. Eso allá, en la sexta avenida. ¿Cuánto tú tienes más o menos en prenda? No puertas, sino como guardallas, que son prendas tuyas. Tírame un número a veces. ¿Cómo te digo en prenda? Tú no me has dado números, tú no me has dado un solo número hoy. Tienes que dar números aquí. En prenda, si yo te digo, los tigres me van a dejar atrás. Los tigres son tuyos, los tigres no te van a hacer nada. Pío, yo no puedo armar la película ahora porque tú no me has dado la verdadera luz de cuánto yo puedo pagar. Mira, esta que tengo aquí arriba, me costó alrededor de 15.000 dólares. ¿15.000 dólares esas? Nada más agarra en la medalla. Sí, 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 pesa. Habla por sí solo. Perdón, pero esa cadena pesa más que usted, Pío. Usted me excusa. ¿A qué hora te acostaste anoche? Por eso que tú me dio jorobado. Anoche. Yo ni recuerdo la hora. Eh, Pío, una pregunta. Pero ya cuando estamos filmando, usted no amanece así, en bebida y cosas. Eso es trabajo ahí. Ahí cambia la generación. La generación cambia. Eso es compromiso. Y eso es compromiso. Entonces, Pío, usted no me va a decir entonces cuánto usted me cobraría por una película. Porque el piano y usted en una película de nosotros. Porque el piano cobra dos millones. ¿Cuánto usted me va a cobrar entonces? Lo que usted me dé, Robertico. Oh, ¿y ese gancho? Así es. ¿Cómo lo que usted me dé? De así, para bien. ¿Cómo lo que usted me dé? ¿Cómo lo que usted me dé? ¿Cómo te digo? Un 50 yo lo cojo. ¿50 mil dólares? Un 40. De 50 para abajo yo lo cojo. Pero son de lo verde, no de peso. ¿50 mil dólares, Pío? Sí, Robertico. Está bien ahí. Pío, pero es que la película no vale 50 mil dólares. No, pero te di esa calculación. Ahí, para que yo tire esa calculación, para que tú la tires. Para ir hablando. Para ir hablando de precio. Te voy a decir 10 para que bajemos 3. Para los pedielos. No, pero lógicamente. Te voy a decir 10 para que bajemos 3. No, es posible. A ver, te lo estás por la cabeza. ¡Viva Estado con nosotros! ¡Viva Estado con nosotros! Ya saben, ya saben, mañana es la premiere y el jueves. La maravilla en todos los cines del país. No se lo pierda. Publicidad, cuando regresemos. Max, Max Roberto, chiquito, está preparado. Viene en breve, no se lo pierda. Max Roberto, mucho más. Max Roberto Sullivan. Max Roberto. Max Miguel. especialmente en.. ... ... ... ... Gracias.